Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedad. www.pircastone.com Amigos, seguimos adelante, segundo tramo de nuestro encuentro. Ya tenemos a nuestro invitado acá. En instantes vamos a conversar con él, pero antes les recuerdo prestar atención a la recomendación de Sergio Puglia y hacer como él y usar queso rallado artesano. El mejor queso, rico, sabroso y bien sazonado, fino o en hebras del tamaño que quieras. Apto para celíacos porque está libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Jeanne, en tienda inglesa, en macromercado, en disco, en devoto y en los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas tus comidas. Queso rallado artesano, el mejor queso rallado. Se llama Artesano. www.artesano.com.uy Bueno, gracias doctor por venir, gracias doctor por acompañarnos y sobre todo por tenernos a expectativa, porque queremos conocer un poquitito más de este coronavirus. Pero antes vamos a cumplir con nuestra compañera. Con nuestra compañera estarás en la playa, Virginia. A ver si ahora te encontramos bien y te anunciamos bien, porque estuvimos paseándote por lugares donde ya pasaste. O sea, a ver, contanos, ¿dónde estás Virginia? Es viernes. Parada 1 de la playa Manza. Yo llegué con el micro de mano diciendo, bueno, vamos a hacer una nota acá sobre los deportes. Y Fabián Barrios de la escuela Yacas Win me dijo, al agua, no, no vamos a hacer la nota ahí parados. Tenemos que meternos al agua. Y en estas tablas de paddle surf que son lo más popular del verano. Sí, sigue siendo bienvenidos. Bienvenidos a todos, primero que nada. Estamos en Pará 1 de la playa Manza. Y por suerte continuamos metiéndole duda al stand-up paddle, que sigue siendo el deporte preferido, más masivo por todos los turistas. La gente local también, cada vez más los locales. La escuela que ofrece no solo esto, pero nosotros vamos a movernos. Porque me estuvo dando una mini clase yo la primera vez que me subo. Voy así sentada a los ladies, con las piernas para adelante, porque andaba de vestido. Pero ya me, miren como doy vuelta, miren como doy vuelta. ¿Y qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que hay que saber para empezar a practicar este deporte? Bueno, lo bueno que tiene el stand-up paddle, por eso es estar masivo, es que no requiere ningún tipo de técnica anterior. Ni siquiera haber remado un kayak ni nada, si bien son similares a la remada de la canoa. Es un río que no requiere técnica, porque estoy yo arriba. Pero nada, básicamente medidas de seguridad que las damos nosotros. Chaleco salvavidas obligatorio. Tener siempre el leash de la tabla atado al pie. Y bueno, después se comienza a remar sentado o de rodillas, para ir agarrando la mano al control de la tabla previo a ponernos de pie. Como ahora que se va agarrando el control, así, un poquito de cada lado. Antes de ponernos de pie, siempre remar un poquito. Y para que la tabla tenga su propio desplazamiento. Si la tabla está quieta, está copiando el movimiento del agua, entonces es más difícil ponernos de pie. Entonces para eso vamos a dar un par de remaditas. Y bueno, ahí cuando la tabla tiene velocidad, pegamos un saltito de rodillas a cuclillas, y ahí nos paramos y empezamos a remar. Eso ya sería para una segunda clase, ¿no? No, es una primera clase, porque nosotros estamos con todos los equipos, ahora nos vamos a estar mostrando. Yo lo muestro si querés, pero... Por ejemplo, acá la chica que tenemos enfrente, está alquilando. Sí. Primera vez que se sube una tabla. Le costó un poquito la incorporancia en principio, pero ya se está poniendo de pie. La deben estar viendo imágenes por detrás de mí. La chica es la primera vez y ya está parada. Así que yo también puedo pararme. Es bien fácil. Las tablas estas son inflables, entonces permite mayor tranquilidad, digamos, al momento de platicar este deporte, porque los golpes se reducen, también no nos lastimamos. Hay muchas caídas de cola, de rodillas, cuando comenzamos. Y entonces con eso disminuimos todo ese riesgo. Un deporte que también los brasileros lo practican desde hace mucho tiempo. Se practica mucho, obviamente, porque todo lo que es deporte de playa, los brasileros siempre están a la vanguardia. Pero, digo, también es un tema de población, ¿no? Acá en Uruguay, por más que no se ve mucho, pero porcentualmente yo creo que también hay muchísima gente, Obviamente vamos a cualquier playa, cualquier ciudad. Como Cianópolis, vemos cientos de personas practicando. Miren, estamos hablando de una ciudad giganteca, con muchísimo turismo. Pero acá crecieron muchísimo y la gente lo está buscando como su deporte, como su hobby para salir por arriba. Bien, nos vamos a hacer... Pero lo que les digo es que vieron que cómo me di vuelta, ¿no? No sé si prestaron atención. Así que, Denise, yo te veo acá. María Inés, pueden venir a practicar. En un ratito nada más nos dio unos piques para poder ir a... Nos ves y nosotros quisiéramos que nos vieras ahí. Nos estás cuidando un problema, Virginia, te voy a decir, porque nuestro invitado, que ya está con nosotros lleno de cartas credenciales para hablar de cosas que realmente nos importan, nos está diciendo, ¿y por qué no estamos ahí y yo estoy en ese marco para que ustedes me entrevisten ahí? Y sí, la verdad que nos pusiste en un lugar complejo. Nosotros también nos vemos ahí. Muchas gracias por hoy, Virginia. Aparte, qué móvil que sería de todos acá haciendo... Mirá cómo se para Fabián, que ahí se arrodilló. Y bueno, él es el que tiene más experiencia, así que ahí le puede mostrar parado para cerrar este móvil. Fabián, te agradecemos muchísimo esta mini demostración de este deporte. Dale, buenísimo. Estaría buenísimo si quieres hacer un día un programa enterito desde acá y los tiramos a todo el agua, hacemos terribles fiestas acá. Ahí está la invitación de Fabián. Y bueno, la verdad que queríamos mostrar también un poco de playa porque hay un día espléndido. Y si vienen aquí, saben que en la parada uno de la playa Manza tienen este y otros de... Muy bien. Justo se cortó allí el audio cuando estaba terminando. Sí, la verdad que nos dio... Estaría bueno, ¿eh? La envidia no es virósica, ¿no, doctor? No, no. Con las dudas. Y tampoco es mala, tampoco. No es mala. En pequeñas dosis es ideal. Recomendado por médico, ¿no? La estaba sufriendo usted también, el doctor Fabio Gril nos acompaña. El coronavirus mortal que afecta a China ha comenzado a propagarse por distintas ciudades del mundo. Y la OMS está en situación de convocatoria permanente, ¿verdad? Sí, es correcto. Porque hay allí una condición de emergencia sanitaria que puede activar una cláusula gatillo para ver, bueno, que por ejemplo se controlen los traslados de las personas. Pero antes de llegar a eso, le damos la bienvenida. Le agradecemos que nos explique cuánto tenemos que preocuparnos aquí en el sur por el coronavirus. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y aparte estas instancias de información son importantes en un momento donde hay tanta información inmediata de todo tipo de calidad que termina uno asustándose cuando entra a internet y mira esto. Creo que sí, uno se tiene que preocupar porque está frente a una enfermedad, una neumonia o un virus nuevo, mutante, que no sabemos bien cómo va a ser el comportamiento final. Y uno, claro, uno tiene que preocuparse. ¿Uruguay cómo se tiene que preocupar? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Salud Pública siempre ha dado respuesta a este tipo de instancias y creo que ellos saben desencadenar los protocolos y de hecho ya han hablado en una primera instancia frente a este tipo de epidemias mundiales. Además, también hay que decir que Uruguay no tiene un circuito China-Uruguay y de vuelo directo como tiene, por ejemplo, Estados Unidos donde apareció ese primer caso que un viajero chino que tiene conexiones u otros países, Uruguay ya no está dentro del circuito. Esto nos dice de que nosotros no podemos tener este tipo de infecciones porque hemos visto con otras tantas que de repente aparecen en sitios remotos. Pero bueno, hay que preocuparse, más que nada hay que informarse y bueno. ¿Cómo se presenta? ¿Qué señales tiene la enfermedad? Sí, este propio coronavirus, nuevo coronavirus ahora, hasta que no tenga su periodo, es muy difícil saber porque nunca se puede prevenir cómo va a evolucionar una enfermedad. Pero en este siglo tiene dos antecedentes, tiene como dos primos genéticamente, sobre todo uno más, que fue en el 2003, 2002, aquel famoso SARS que apareció también en el sur de China, que generó un brote en Toronto muy preocupante porque fue también una infección respiratoria con un contagio bastante exponencial y bueno, que además no solamente genera un problema de salud pública sino un problema económico en la economía, ¿no? ¿Qué significa? Y hace 10 años, más o menos, 2012, por ahí, 8 años, en el Medio Oriente apareció otro primo, otra variante del coronavirus que se llamaba un Merck porque era del Medio Oeste que estuvo vinculado con los dromedarios. Bueno, este, esos dos antecedentes inmediatos de estas mutaciones del coronavirus dieron tasas de afectación diferentes y tasas de mortalidad diferentes, ¿no? La primera tuvo alrededor del 10% de mortalidad, que es importante, la del 2012, más o menos, un 30, 35% y esta por ahora, aunque viene con una tasa de mortalidad baja, estamos recién quizás en la curva ascendente de lo que pueda ser el brote y a lo mejor no sabemos hasta cuánto puede generar mortalidad y esa incertidumbre es la que preocupa al colectivo médico, ¿no? Pero la mortalidad que se ha dado hasta ahora ha sido en personas que tenían patologías previas. A ver, claro, el tema es... O sea, que tenían otra patología que asociada al coronavirus y fundamentalmente patologías previas de índole respiratoria, aunque no solamente. Seguro. El tema que uno tiene, dice, estamos en el siglo XXI, es una infección que no tiene un tratamiento antiviral específico. Si bien hay uno o dos ahora en prueba, entonces cuando uno tiene una infección y no tiene un tratamiento, cuando uno tiene un antibiótico para esta neumonía, uno ya tiene la chance de mejorar, dependerá un poco de a quién le afecta. Evidentemente, los que son diabéticos, cardiopatía, enfermedades crónicas, inmunodebilitados, son las personas que tienen más chance de que esto evolucione mal. Y usted dice, no hay un antibiótico, pero hay antibióticos de amplio espectro. Nosotros lo hemos escuchado decir. ¿Esos pueden llegar a tratar o pueden llegar a servir o estamos en eso también en etapa experimental? Claro, los antibióticos con ese nombre, hay que recordar que son para infecciones bacterianas y esto es una enfermedad viral. Ya no viene bien para decir que en la época de la gripe ¿por qué no se toma antibiótico? Porque el antibiótico pone una bacteria y esto es un virus. Hay antivirales de amplio espectro, pero no había antivirales específicos para este virus. Porque el primo que circulaba habitualmente son enfermedades banales, autolimitadas, que no han requerido tratamiento. Sin embargo, con la experiencia del ébola del 2016, recordamos que hubo una eclosión porque salió del África y eso asustó, se hicieron un ensayo por vacuna por un lado, pero con un fármaco antiviral específico que tuvo resultados que parece ser que podría ser útil para este tipo de coronavirus. Eso está todo en investigación, en pañales y evidentemente no soy yo la autoridad para hablar de esto, pero hay cierta esperanza de que ese antiviral pueda ser útil. Doctor Grill, creo que está bueno remarcar que el coronavirus es un virus que ya existe, o sea, que ya ha estado por estas tierras y por todas las demás. Estamos preocupándonos ahora de una tercera mutación, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus común y qué podemos esperar si es esa tercera mutación? ¿Hay diferencia entre uno y otro? ¿Ya se puede detectar eso? ¿Todavía es muy pronto para eso? Eso es así y no, porque es verdad que esto es un coronavirus, se llama igual. En los coronavirus hay cuatro variedades y se conocen hace 50 años los coronavirus y habitualmente tienen una afectación respiratoria alta, en algún tipo de paciente que sea inmunodibritado podrá ser un cuadro más grave como una neumonia, a nivel intestinal, se reconoce a nivel animal, esto es una zoonosis, por eso se llama zoonosis, porque hay un vínculo entre el animal y el humano, pero estos son mutantes, variedades que nosotros no conocemos. Tienen otro tipo de virulencia porque no tenemos ningún tipo de... Son más agresivos y además no tenemos ningún tipo de recuerdo inmunitario como para que no hay un retrospecto. Entonces digo, preocupa por eso, porque es un nuevo virus, a pesar de que se llama igual, una nueva mutante, que puede generar problemas serios en la salud pública, eso sí. De hecho, así lo han considerado la OMS y en China se está actuando como tal. Claro. Ya volvemos para saber un poquito más sobre el coronavirus, esa mutación, y vamos a un corte rapidito, ya venimos. Polémica en el bar, Uruguay. Acá es que estamos acá con un futuro intendente de Montevideo. Yo leí en el diario, Patisa es siempre más informada que yo. Yo también me enteré por el diario. Qué puntería el loco del telecompte, ¿no? Legalmente no hay nada para decir. Yo creo que la fiscalía terminó interviniendo por la presión pública del asunto, pero... Esto es una broma entre ricachones, como dijo recién un momentito. Mucha plata y poca cosa para hacer. Claro. Mucho tiempo libre. A vos te voy a decir una cosa. A mí... Andá a ver la trasnochada. Primera rueda de la trasnochada. Es ir. Y vas para ahí con la... Sí. Y se sientan los dos en los parámetros. Alberto, con los calentos, ¿qué? No sé, pero tiene que saber... Se sube para arriba del escenario, Alberto. Tiene que saber antes de qué viene. Si viene de paro feo, porque si no sube... Buenas noches, yo soy bailarín. Otra vez. Hoy mago. E ilusionista. ¿Me habla a mí o le habla al primate?